Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar. En Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, sí señor, a tope de Power. Estamos ante un vídeo más hablando sobre la serie de Anillos de Poder, esta grandiosa serie que tanta esperanza nos da a todos y cada uno de los fans de la Tierra Media, ¿verdad? La cuestión es que recientemente, de hecho ayer mismo en un directo, me comentasteis algunos de vosotros que si había visto lo nuevo respecto a la serie, que habían dicho no sé qué del villano, que iba a ser el villano, digamos, el antagonista de la historia que veremos en la primera temporada de la serie y tal, no lo había visto, pero gracias a vosotros sí que lo he visto hoy. Y creo que no sé si os debo dar las gracias o metido bronca por haberme enseñado semejante truño, ¿no? Según lo que he visto después, ahora lo vamos a comentar. A ver, resulta que Fellowship of Fans, que no sé qué encojones son, pero resulta que sacan aquí, se dedican casi siempre a sacar filtraciones y tal en exclusiva, ¿no? No son nadie, pero bueno, se ve que a Mazo les habrá caído bien a esta gente o lo que sea, y se ganan aquí exclusivas de la hostia siempre. Resulta que han dado algunos de eso el nuevo villano de Rings of Power, Adar, o Adar, que han filtrado, ¿vale? Este Adar resulta que, bueno, pues se supone que va a ser el nuevo, el villano principal, ¿no? El antagonista principal de la narrativa que veremos ser representada o adaptada, como les gusta decir a los supuestos fans de la Tierra Media. En las pantallas cuando salga la serie, ¿no? Los hechos básicos, fuera de esta nueva información, son los siguientes. Sabemos que hay un personaje llamado Adar, o Adar, interpretado por Joseph Maule, que es este hombre que veis aquí a mi izquierda, pero es vuestra derecha, si no me equivoco, creo, más o menos. En cuanto a quién es este Adar, parece que no es simplemente un nombre para un nuevo personaje, como ya nos tienen acostumbrados, tenemos aquí al amigo Teo, de toda la vida, el gran Teo, con el espadón definitivo este que me lleva, que se lo han sacado de aquí, como todo lo que están enseñando últimamente, últimamente y siempre, realmente, de lo que es la serie, ¿no? Pero bueno, sino que podría ser un nombre en clave de un personaje que sí que aparece en el legendarium de Tolkien. Todo esto siempre especulaciones, entre comillas, no hace falta que nos lo diga todo el rato, pero bueno, ya sabes que esto va como va, ¿no? Fellowship of Fans siempre ha dicho que Adar es un elfo caído, que comanda orcos y otras fuerzas oscuras monstruosas, que por lo que sea, por circunstancias de la vida, se ha vuelto maléfico y se ha, digamos, se ha pasado al bando de Morgoth y sus secuaces para liar la parda en la Tierra Media. Los fanáticos, los fans, han comenzado a especular sobre si Adar es realmente un nombre en clave, como decíamos hace un momento, elegido para algún otro personaje que sí que aparezca en el legendarium. Y algunos han llegado a decir que este Adar podría ser un nombre en clave de Maeglin. Maeglin es un elfo que aparece, obviamente, en estos hechos y, sinceramente, está bien tirado, en mi opinión, pero no es para nada lógico que Maeglin sea Adar y que Adar sea malo. En fin, Maeglin, para quien no lo sepa, es un hijo de Feanor, uno de los hijos de Feanor. Y realmente es un herrero bastante conocido, pero de hecho creo que ayudó en la construcción de la séptima o alguna de las puertas, ahora no me acuerdo, alguna de las puertas de Gondolin. Pero sí que es verdad que no es malo como tal, no lo consideraría yo al menos un personaje villano, ya que él hace un pacto con Morgoth porque él no puede ser amado, es correspondido pero por circunstancias de la política élfica y tal de la zona, pues no consigue su amor verdadero y digamos que por amor, no porque sea malos realmente, sino por amor, hace un pacto con Morgoth y le explica cómo atacar de la mejor forma a la ciudad. A cambio, Morgoth le promete, entre comillas, el amor de su amada y también la propia ciudad para él. Entonces, bueno, no lo considera un villano, pero dicho esto, aparte que es solo especulación pura, pues sí que es verdad que causaría ciertos problemas en el canon de la propia serie de Tolkien, el original, ¿no? En fin, como alguien que me... yo me considero bastante fan, sinceramente, yo creo que la gente que vea los vídeos y que esté de acuerdo conmigo también lo es, y me suena mal que haya gente que me diga, no, es que tú adjudicas quién es fan y quién no. Bueno, si tú defiendes a esta mierda, desde luego no eres fan, ya te lo digo yo ahora mismo. O sea, es muy fácil adjudicar muerte o juicio con gente que apoya este tipo de truños, ¿no? Como aquel pavo que me dijo en su día, estuve discutiéndome un día con uno en Twitter, de nuevo, que raro, discutiendo gente en Twitter, porque me decía que en la segunda edad no había suficientes nombres, no había suficientes personajes, ¿no? Pues mira, Grak, Agaldor, Alinell, Almarian, Almariel, Almel, Amandil, Amdir, Amroth, por decirles alguno, Berengar, los... bueno, realmente los Blue Wizards no tienen una gran relevancia, pero bueno, ahí están. Caliondoz, Kelevon, Kelebrian, Kelebrimbor, Kemendur, Zirdan, Durin, Segundo, Tercero, Cuarto, Aerendil, Aerendur, yo que sé, Elatan, Elendil, Elendur, Erentir, Ailmar, Elrond, Elros, Eonwe, Narvil, Narthgul, Odar, Orkaldor, Grande Orkaldor, yo que sé, ¿vale? Isildur, Kamul, King of the Dead, bueno, el Reino de los Muertos, pegaba. Isilme, Isilmo, ¿vale? Os podría estar aquí, Azad, Endert, Erendil, Erumur, Galadriel, Giligalad, ¿vale? Glorfindel, Weihir, Sauron, Silmariel, Seronto, Poldor, Ose, ¿vale? Podemos estar aquí hasta mañana, cabrón. Este va para el tío ese que me dijo esta cosa. En fin, para la gente que diga que no, es que no hay suficientes personajes en la segunda edad, como para hacer, venga, a tu puta casa, hombre. En fin, la cuestión, chavales. El tema este que nos acoge en el día de hoy, estamos en el tema también con el amigo Teo, que tenéis aquí a mi derecha, a mi derecha, puesta a la izquierda, creo, según veis la pantalla. También se lo han sacado del ojete, porque se ve que no hay suficientes personajes. Claro, es que no hay suficientes personajes ni tramas interesantes en la segunda edad, con lo cual tengo que inventarme el 90% de lo que voy a hacer, por supuesto. ¿Sabéis qué está pasando, amigos y amigas? ¿Qué decís esas cosas? Resulta, y eso se sabe desde hace mucho tiempo, que los amigos de Amazon Prime Video, supongo que está bien dicho, no tienen los derechos de la segunda edad, ni de la tercera, de la primera, ni de una mierda de Tolkien. Lo único que tienen los derechos es de los cuentos... No, los apéndices. ¿Y qué pasa? Cuando tú intentas hacer una historia que narra 3.400 o 3.500 años de tiempo, de timeline, o de línea de tiempo, con un mero resumen de lo que vas a ver en esa historia, cuando tú haces una historia a partir de un resumen de la misma, lo que te sale es una historia que te tenéis que inventar el 90% lo que vas a explicar, porque si ya no tiene ni puto sentido. Entonces, no es que vayan a hacer una serie de la segunda edad, esto no ha pasado nunca, nos han engañado, ya hablamos de ello en su día, uno de los videos que hicimos en este canal, de hecho, creo que es el vídeo más visto del canal, muchas gracias por todo el apoyo, por cierto, de los que son realmente fans de la Tierra Media, y sí, adjudico putos carnets, porque si defendéis esta mierda, no sois fans, sois otra cosa, lo sigo diciendo, básicamente, pues, nos han engañado terriblemente, ¿no? No están haciendo una serie de la segunda edad de Tolkien, sino que están haciendo un señor de las cosas de Narnia y los añillos de poder del rey Aslan y su puta madre, ¿sabes lo que te digo? O sea, no están haciendo algo canon, ni mucho menos, solo faltaba, por cierto, ya me vuelvo loco, ni nada por el estilo, ¿no? En fin, al final uno se tiene que enfadar, yo vengo aquí a comentar cositas, pero es que me vengo arriba ya y ya me vuelvo loco. En fin, chavales, pues esto se queda de esta manera, este Adar, que se lo han sacado también del ojete, va a ser el villano principal de la historia de la primera edad, no sale ni Sauron, no sale ni Morgoth, no sale ni Cristo tampoco, venga, toma por culo todo. Por cierto, Sauron debería salir, pero es posible que intenten mantener el nombre de Sauron algo más, digamos, oculto en el lore interno de la serie, ¿no? de esta historia que, como veis, va a ser también una meada tremenda al lore de Tolkien, oficial. Y, básicamente, yo espero que alguna referencia habrá seguramente, pero, claro, ¿qué pasa? Porque el tema de los anillos de poder, en lo que va a ser la primera temporada, según dicen, no van a estar forjados como tal. Por lo cual, aparte, es verdad, decían que el Adar este estaba buscando un artefacto, ¿vale? La gente decía, bueno, algún anillo de poder, será Sauron. No es Sauron, porque es que los anillos de poder, en ese momento, no estaban ni forjados todavía. Así que, realmente, no sabría decir del todo si va a ser o no de esta manera. Aunque, técnicamente, aquí dicen que va a ser la primera edad, y aunque yo sepa, y va a ser la segunda edad, lo que pasa es que los dos primeros episodios, iban a hacer como una recapitulación, ¿no?, de lo que había pasado previamente, pero no sé si va a ser así como tal, ¿vale? Yo estoy especulado también con la gente que hace este tipo de noticias, digamos, ¿no? En todo caso, es una amalgama de datos que no tienen puto sentido ni unos ni otros, y, realmente, yo creo que algo bueno de aquí no va a salir, ya os lo digo ya ahora. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto. Como siempre, decime si es que yo estoy loco, Mark. Es que no, estás loquísimo, Mark. No es posible lo que piensas. No lo piensa nadie como tú, ¿no? Lo de siempre. En fin. Espero que os haya gustado el videíto, y no veréis sin duda en el siguiente, ¿de acuerdo? Hasta la quinta. Deu. Deu, chavales. No, no hay personajes en la segunda edad. Claro, no hay personajes en la segunda edad que tengan una relación y coincidan en un momento histórico perfecto, ¿no? Claro, hay que inventárselo todo. Por supuesto que sí. Deu, chavales. ¡Ja, no hay personajes!